¿Cómo es un mundo sin psicólogos? ¿Cómo es un mundo sin psicólogos? No conocí un mundo sin psicólogos. ¿Cómo es un mundo sin psicólogos? ¿Cómo es un mundo sin psicólogos? ¿Cómo es un mundo sin psicólogos? No quiero ser injusto, había mucha gente, Sally Schneider, mucha gente. Y sí recuerdo que me tocó a mí, me encomendaron a mí, escribir la carta al consejo directivo en la que solicitábamos la creación de la carrera de psicología y, consecuentemente, del departamento de psicología. Bueno, esa carta la firmamos todo este grupo de estudiantes y luego a la primera persona que se la llevamos para que la firmara fue a Jaime Berstein, que era nuestro profesor en ese momento, o fue posteriormente, mejor dicho, profesor de técnicas proyectivas. También a Talmarreca. Y bueno, ellos estuvieron muy de acuerdo con los términos de la nota y sin poner ningún reparo firmaron y así firmaron todos los profesores que estaban en ese momento. De modo que se creó el departamento de psicología y inmediatamente la cuestión que surgió es que, como estaba contemplado en la nota, que debíamos tener un gobierno departamental, es decir, una junta departamental que rigiera los destinos de esta recién creada carrera de psicología. Yo conocí la psicología cuando estaba en la escuela secundaria, cuando cursé psicología en cuarto año del liceo, ahí me interesé y ese interés se acrecentó cuando ese año y el año siguiente comencé a concurrir a las clases que daban la regla Verasturi, Garma, organizadas por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina. La carrera de psicología estaba empezando, de hecho, en el 57 fue creada y en el 58 comenzó la primera cohorte, hasta ese entonces yo había pensado que iba a estudiar química, pero bueno, en el 59 hice el curso de ingreso a la Facultad de Filosofía y Letras y en el 60, 1960, ingresé en la facultad, en lo que era entonces la carrera, el departamento de psicología dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo desde que inicié prácticamente la carrera, desde el año 51, desde... yo inicié en el segundo trimestre del 58, yo creo que desde ahí, o a comienzos del 59, yo empecé a trabajar en el Departamento de Orientación Vocacional, por ejemplo, que formaba parte de una de las tantas dependencias o departamentos que estaban en el área de rectorado, donde estaba también la Facultad de Filosofía y Letras, o sea que quedaba todo, digamos, en la zona. Yo recuerdo que trabajaba a la mañana en el Departamento de Orientación, siendo una estudiante que recién iniciaba, a la tarde cursaba, estudiaba, cursaba, a la noche también, así que era, digamos, una jornada, digamos, realmente muy ocupada con el tema del estudio, del trabajo. Recuerdo también haber participado en programas de extensión, además, que hacía la facultad, pero todo era hecho con mucho entusiasmo y además con el sentimiento de que teníamos que crear, que inventar, que averiguar, que informarnos, que pedir ayuda con los que, bueno, sabían más de eso porque no se sabía bien cómo se hacía eso, y que había espacios que uno tenía que ocupar, que no había otros que los podían ocupar y que había que hacerlo lo mejor que se pudiera, digamos, era algo así, ¿no? Mi inicio en la docencia universitaria lo ubico en el año 1960, cuando fui invitada por mi predecesor en la materia, el profesor Ostrov, a ser ayudante alumna de la materia que estaba rindiendo el examen libre, como alumna libre. Fue para mí un gran honor esa invitación y a partir de ella fue que atravesé todos los estamentos, digamos, de la jerarquía docente, ayudante alumna, ayudante de primera concursada, jefa de trabajos prácticos, profesora adjunta y profesora titular concursada. El segundo año me acuerdo el pasaje a, o la creación de Florida, y ahí entonces aparece una sensación de lo nuevo, las carreras nuevas, y el vertiginoso crecimiento de nuevas situaciones de investigación, nuevas situaciones que eran de investigación, la creación, no, la creación o por lo menos la aparición de la editorial Paidós y Butelman y Bernstein, que eran los dueños de aquel tiempo, y uno con ese placer de no tener que tocar fotocopias, porque no las había además, íbamos a tocar los libros y si teníamos plata comprábamos los libros de Paidós, que eran lo más para nosotros. Y después, entonces ahí en Florida, la sensación de tener a los profesores y de tener la facultad todo muy cerquita, Viamonte, Florida y el Barcoto, donde todos girábamos, porque los profesores también estaban ahí. Láter estaban ahí después de clase conversando, siguiendo los temas con nosotros. Y la tercera impresión es esa impresión de que éramos un grupo chico y que todos nos conocíamos, todos o casi todos nos conocíamos, nos veíamos todos los días, y no era esa sensación que yo tengo ahora, o que me dicen los chicos, de que no saben quién está atrás de ellos, porque no sé, pasan por tantas comisiones, esa sensación de ser desconocidos. Ahí todos nos conocíamos y las comisiones tenían, las comisiones de las materias tenían ocho, nueve, doce, éramos doce. Qué barbaridad, ¿no? Éramos muchos, pero todos aprendíamos y participábamos. Bueno, esa es la facultad que a mí me tocó vivir, creo que con una época del país donde había todo un espíritu también de lo nuevo, la ruptura de estructuras, y que pensábamos que eso iba a tener como una proyección hacia el futuro distinta de la que uno ve ahora, pero no voy a cerrar con una cosa depresiva. Era distinta, simplemente aquella época fue hermosa, y la recuerdo muy, muy bien y con muchos gratos e importantes recuerdos. La primera comisión directiva de la Asociación de Psicólogos hizo una especie de documento que presentó en un congreso que se llamaba El rol profesional del psicólogo, y ahí estaban todos los campos de aplicación que en realidad son los actuales que se han desarrollado, y que después entonces eso se trabajaba como ficha en la facultad, en las cátedras, para que la gente tuviera conciencia de que era la carrera. La verdad que tuvimos un éxito extraordinario porque esa carrera se transformó rápidamente en una carrera masiva, con una enorme cantidad de inscriptos, bueno, porque tenía muy buena imagen, y porque había una necesidad social indudable de que hubiera psicólogos para abordar los campos de la salud que hasta ese momento no tenían profesionales específicos. José Lecher dejó planificada una hipótesis y una propuesta muy fuerte de trabajo en la que reivindicaba el campo de la psicología institucional y de la psicología para los psicólogos, y ejercía una sugestión, una sugerencia muy fuerte para abocarse a él. Entonces, eran épocas muy importantes para el desarrollo de los psicólogos, de los jóvenes psicólogos que tuvieron que luchar por su campo de trabajo. En esa época había un cuestionamiento desde los poderes públicos y desde la ley para el ejercicio pleno de las posibilidades de aplicación de los conocimientos que actúan adquiriendo de la clínica a la carrera de psicología, de manera que esta apertura que hacía Lecher también estaba referido a las luchas de los psicólogos en ese momento del desarrollo de la carrera de psicología. Fue un periodo muy rico, muy creativo, porque todo se iba armando, de mucho intercambio. Éramos poquitos, nos conocíamos todos, o casi todos, y nos conocíamos no solamente entre nosotros, sino con los docentes. Yo no recuerdo haber dado un solo examen sin que el profesor que me lo tomaba, o los profesores, pues tomaban tres, supiera no solamente mi nombre, sino cómo funcionaba o mi desempeño, no porque fuera yo en particular, sino porque éramos poquitos y en general esto pasaba con todos. Fue, yo diría que básicamente una época de mucha participación, muy rica además en los desafíos que esto nos traía. Teníamos clara noticia de que ser psicólogo era algo que se estaba creando, no existía, al menos no existía en Buenos Aires, y casi no existía en el país, porque un año antes que nuestra carrera se creó la carrera en Rosario. Y esto de ir armando la profesión de psicólogo, el rol de psicólogo creo que es algo fundante, de hecho lo fue, pero muy importante, y creo que todos teníamos clara noticia de nuestra responsabilidad al respecto. Yo creo que este evento que se hace en la facultad es realmente oportuno para hacer un homenaje a Irene Orlando, que es una de las personas desaparecidas en la Escuela Mecánica de la Armada, y creo que no se la ha recordado lo suficiente en la facultad, de acuerdo a lo que ha sido como experiencia formativa, como una verdadera maestra para muchos de nosotros, e incluso algunos que somos profesores. Muy creativa, con mucho sentido, espíritu y formación en investigación. Y era tan valioso lo que aprendí yo personalmente con ella, por ejemplo, cuando pedí una parte del tiempo estar en entrevistas, ella me enseñó a hacer entrevistas. En base a la supervisión fui aprendiendo, yendo de la práctica a la teoría, cosa que para mí es hermosísimo poderlo hacer de esa manera. Recién después podía conceptualizar aquello en lo que ella me había estado formando. Bueno, no era la única, pero yo hablo de mi experiencia personal. A la vez hacían grupos de orientación vocacional, y ella estaba investigando en la aplicación de la técnica operativa de Pichón Rivier a la orientación vocacional, y cuál era el fundamento para establecer el número de entrevistas, ya sea en entrevista individual o en las reuniones de grupo. Con lo cual era interesantísimo porque era vincular asistencia, docencia en cuanto al entrenamiento nuestro y la investigación. Rodolfo Boslacki fue mi amigo desde nuestros años en Bahía Blanca, y mi compañero de estudios a lo largo de casi toda la carrera, ciertamente de toda su carrera, porque él terminó antes que yo, y después seguimos enseñando juntos. Así que Rodolfo ocupa un papel, un lugar totalmente frontal en mis recuerdos de mis compañeros de esa época. Además, me acuerdo que haber también estado trabajando como auxiliar docente en la cátedra de Blejar, por ejemplo, Introducción a la Psicología, y yo creo que tenía 10 materias nomás de la carrera, recuerdo que creo que el compromiso que nosotros teníamos tenía mucho que ver con el compromiso que nuestros profesores también tenían con nosotros. que efectivamente es el primer gran quiebre institucional del 66, la intervención producida por lo que se llamó la Revolución Argentina. Argentina, ya sabemos, mediados de 1966, creo que eso como tal es mucho más conocido por todos, la noche de los bastones largos, etc. Fue un momento de muchas discusiones, asambleas, diálogos, para ver cómo había que responder, la respuesta fue bastante unánime en el sentido de tomar la decisión de renunciar y dejar la universidad. Esto fue lo que definieron fundamentalmente los que eran profesores en ese momento. En el 66, yo hacía apenas 5 años que había iniciado mi carrera docente, era ayudante en psicoanálisis, la cátedra que en aquel momento se llamaba Psicología Profunda. Fueron fundamentalmente los profesores los que tomaron esta decisión de la renuncia. Uno, el descubrimiento del mundo intelectual que fue entrar en Filosofía y Letras y su representante principal que fue el Val el Coto, donde todas las carreras de Filosofía y Letras y los recién nacidos, Sociología y Psicología, nos peleábamos entre nosotros por nuestras diferentes posiciones. Incluyo esto en la gente de Filosofía, etc. Es un lugar que no conocieron ustedes, que era en Viamonte y Florida. De ese varito a su vitalidad y descubrimiento y libertad y utopías, etc. El fin súbito fue justamente en el 66, cuando a raíz del golpe militar, en junio, un tiempo después, estando en la facultad y no sabiendo muy bien qué hacer y peleando, etc., a ver qué se hacía frente al golpe, estábamos reunidos con el doctor Lieberman, que era el profesor de Psicopatología y toda la cátedra, y apareció la policía por la Puerta de Independencia. Entonces nosotros salimos del aula grande, nunca lo vio olvidar, en ese momento no pensamos que era lo correcto, porque Lieberman era un caballero, salió el primero y salí yo detrás por la ventana. Lo cuento risueñamente, pero fue el fin de toda una época. La carrera estaba dentro de lo que era la Facultad de Filosofía y Letras en la década del 60, por lo tanto había una efervescencia enorme política, debates, mesas redondas, acerca de la realidad nacional, del compromiso, acerca de si era suficiente el compromiso desde el rol profesional o si era necesaria la militancia política directa y la organización política. Bueno, era la época de la Revolución Cubana, que todo eso tenía enorme peso. Y tanto Psicología como Sociología, que tenían incluso un alumnado distinto a lo que había sido antes la Facultad de Filosofía y Letras, que tenía características de carreras más tradicionales, más conservadoras, que después toda la Facultad se dinamizó con la presencia de las carreras nuevas, siempre fue vista como un antro de la subversión, una cosa por el estilo. Y ese fue el motivo por el cual, bueno, muchos años después, se separaron esas carreras de la Facultad. Eso fue la década del 70. En la década, después de Telmar Reca, el director de la carrera fue José Ixinzón. Durante los comienzos de la carrera habíamos tenido muchas polémicas con este grupo que eran los llamados reflexólogos. Había una polémica de tipo académico entre pro-reflexólogos y pro-psicoanalistas. Digamos, había muchos debates, pero los debates realmente eran con mucha altura, porque se organizaban mesas, discusiones y participaba toda la Facultad en estas discusiones. Uno de los papeles que puedo sacar del arcón de los recuerdos es un papel que para mí fue doloroso, porque marca un momento doloroso en la vida del país, en la vida de la universidad, y en la vida personal de muchos que vimos trunca una formación, una carrera y una ilusión que se veía posible. Digamos, no era una utopía, era un camino fructífero que se iba construyendo. Y esto es la renuncia que en 1966, a partir de la noche de los bastones largos, entregué yo, como entregamos 2.500 personas en la Universidad de Buenos Aires, en este caso particular al director del Departamento de Psicología, que en ese momento, de la facultad, que en ese momento era Ricardo Musso. Y la renuncia dice así, de mi consideración, la que suscribe a Susana Leibovic de Duarte ante la situación creada en la universidad, eleva a usted su renuncia para que se eleve ante las autoridades que correspondan a las tareas docentes programadas para el segundo cuatrimestre de 1966. Confirma, al mismo tiempo, su decisión de retornar a la universidad cuando vuelvan a imperar las condiciones que permitieron un fecundo trabajo. Confirma. Una de las anécdotas que más me ha quedado grabada fue cuando di Historia de la Psicología con Enrique Butelman. Era la primera vez que se tomaba esa materia y la di en el primer turno. Una vez que di la materia, conjuntamente con otros compañeros, Butelman y el resto de la mesa examinadora nos dijeron, esperen un momentito y nosotros la dábamos libre, no, no, perdón, regular. Teníamos la gran duda de la nota, no sabíamos qué nota nos habíamos sacado porque no teníamos ningún parámetro de comparación. Tardó unos diez minutos, era allá en el instituto, en la calle Florida, y Butelman volvió y nos dijo, bueno, por favor acérquense. Entonces nos acercamos, sacó una caja de bombones y nos convidó y nos dijo, tienen todos diez, es la manera de inaugurar esta materia. Y lo ubicó a Blecher siempre como una especie de luz que estaba en la facultad, generoso, dándonos todo lo que sabía, estimulando para que vayamos siempre para adelante, creciendo. Bueno, era una figura fascinante. A mí me estimuló particularmente una cosa que también puede ser la única de las críticas que yo puedo haberle hecho, que fue que con el afán de un contexto que existía en ese momento, de mantener el contexto que existía en ese momento, que era que los psicólogos no hiciéramos psicoterapia, estimuló muchísimo la prevención en sus cátedras. Y en ese momento en que yo estaba en el hospital de niños, desde el 60, en un servicio donde al morirse uno de los coordinadores, que se llama Manasseh Uretjian, y a aparecer otro que estimulaba que los psicólogos hicieran otra cosa, pero no psicoterapia, él apoyó muchísimo algo que fue la creación de ese momento para suplir esta cosa en la que yo me estaba formando ya, que era la psicoterapia, que fue la prevención en psicoprofilaxis quirúrgica. Y tengo que agradecerle tanto a él, también a Ulloa y a otros profesores, el estímulo permanente, porque los exámenes eran discusiones acerca de la investigación que se estaba desarrollando, y que él estimuló y supervisó y apoyó en todos los sentidos, que se desarrolló en el hospital de niños. Blecher es también quien tenía un conocimiento importante en la época acerca de la psicología como disciplina, y pudo hacer entonces el comienzo de la necesaria diferenciación entre psicología y psicoanálisis, siendo que él naturalmente provenía del campo del psicoanálisis. Otra razón importante por la cual Blecher debe ser homenajeado es que tenía condiciones didácticas muy particulares. Aún hoy, releyendo sus clases, resulta muy atractivo hacerlo desde el punto de vista de lo pedagógico o lo didáctico. Y esta es una cualidad que no todos los profesores tienen, ni todos los profesores de aquella época tenían. Hay muchas historias con respecto a las cosas que ocurrían con los profesores. Me acuerdo ahora de una más, y tal vez con esta terminen porque no tengo tantas, una más que es la siguiente. El profesor Itzinsson, que fue director del departamento de Psicología, daba clases teóricas en el aula magna por entonces de Viamonte. Y él solía hacer muchos chistes en clase, que los alumnos no los consideraban chistes y los anotaban, tomaban nota, y después los repetían a los exámenes. Y me acuerdo que en los exámenes, yo ya escuchaba los exámenes porque era jefe de trabajos prácticos y estaba en la mesa examinadora, aparecían cosas muy curiosas. Por ejemplo, una vez dijo Itzinsson que él no entendía cómo la filogenia había sido tan poco previsora y que si bien había dotado de párpados a los ojos, no había dotado igualmente de párpados a los oídos para no escuchar las cosas que no nos gustaban escuchar. Y esto, por supuesto, apareció después en los exámenes, expuesto como una cosa científica, como una cosa realmente seria y decible en un examen. Otra que largó Itzinsson en una clase, que en cierta forma fue una idea precursora, fue la siguiente. En una clase teórica él dijo, Ustedes saben que ahora en la medicina y por obra de los rusos, dijo Itzinsson, nunca sabré si es cierto o no, porque no lo indagué, por obra de los rusos, se ha logrado esto tan importante que es el parto sin dolor. Gracias a los trabajos de los psicólogos y reflejos de los rusos, hemos logrado que haya, para las mujeres, parto sin dolor. Claro, dice, ahora los rusos estarán investigando una idea mucho más interesante, que es la idea de la concepción sin placer. Esto apareció también en las notas de los alumnos y apareció en los exámenes, lo cual fue realmente muy divertido. Bueno, yo me llevo sobre todo la uva de los 60. Esa uva me la llevo conmigo. Me llevo las clases de Germani, me llevo las clases de Blecher, me llevo mis diálogos con Itzinsson, me llevo el gran empujón que me dio Nuria Cortada, que hizo que en el año 63 aterrizara en los Estados Unidos para hacer mi doctorado. En Estados Unidos me encuentro con los Beatles, con el asesinato de Kennedy, con Martin Luther King y la defensa por los derechos de los afroamericanos, como se dice ahora. Todo eso es parte de lo que la universidad me dejó. Yo esa universidad la extraño. Gracias. 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 Gracias.